que busquen su culpable que busquen quien hizo ese hecho, que no tapen un caso conmigo ok, ok, y que quedó la causa, que quedó todo bien, vamos a esperar la prueba que presenten la prueba y que todo se arregle con Dios, el nombre es tuyo Pedro Alejandro Hidalgo el pico que llevaban ahí, el pico el pico es mío pero no salió nada gracias a Dios que quedó la audiencia del joven que acusan de darle muerte a un comiseta que había sido la romana realmente a él no lo están acusando de haberle dado muerte a nadie a él lo acusan de ser la última persona que sí vio con vida y que estuvo con esa persona y luego de estar con él la persona no se vio más con vida la jueza entendió que tenía que mantenerse en la prisión en virtud de la peligrosidad del proceso esto no indica que sea culpable ni nada por el escrito simplemente una medida de coerción por tres meses nosotros vamos a aportar medio probatorio que se lo vamos a hacer llegar a la fiscalía la fiscalía si no lo quiere acoger estaríamos ante un juez en los próximos días para que se demuestre que esta persona que sí está retenida por una medida de coerción no tiene nada que ver con el licitito penal sin embargo el juez entendió la jueza entendió que la prisión fue lo correcto por la peligrosidad del proceso hay más detenido con este caso hasta el momento yo solamente soy abogado de una sola persona y creo que es la única persona que está detenida muchas gracias doctor Ovaldo por tu país un buen día doctora con este parcerio de la hermana ahora nunca quedó la audiencia en el día de hoy buenas tardes se conoció la audiencia de la medida de coerción por el caso de Chichi Manzuelta un reconocido comerciante de aquí de la Comanda que apareció muerto y quemado en el 10 de Comayense el tribunal entendió y acogió la querella interpuesta del actor civil y que había projo presupuesto y se acogió a imponer una presión preventiva mientras el ministerio público realiza su investigación ¿qué tiempo fue lo de esto? ¿qué tiempo le dieron? 3.15 de consultorio ¿el nombre de usted doctora? licenciada Dolores Calcius